T13 Noticias continúa dando cobertura a los operativos que se realizan en Huehuetenango en busca del presunto narcotraficante Guayo Gano. En el Plan Dignidad se ve reflejado el trabajo de las Fuerzas Castrenses y los agentes de la Policía Nacional Civil. A continuación compartimos con ustedes los avances en este caso. Los operativos de las Fuerzas Castrenses y personal de la Policía Nacional Civil continúan en las zonas montañosas de Huehuetenango y lugares fronterizos con México con el objetivo de capturar al presunto narcotraficante Eduardo Villa Torocano buscado por las autoridades guatemaltecas por ser el presunto responsable de ordenar el asesinato de nueve agentes policiales en la subestación de Salcajaquetzaltenango. Nosotros mantenemos la presencia en el área con diferentes unidades. Ahí tenemos desplegadas unidades de la Brigada Infantería para Montaña que ahí tenemos parte del componente militar que va a formar parte de la Fuerza Tarea Tecumumán. Con el Plan Dignidad se busca frenar las acciones del narcotráfico en las zonas fronterizas. Además se coordina con las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT para iniciar operaciones y evitar el ingreso de productos de contrabando al país.